¡Hasta la vez! ¡Es la palabra roda de la cabeza! ¡Haciendo descontrol! ¡Yo no te cuido, pibre! ¡Fonte vos代á campeón! ¡Es infante deída! ¡Yo quiero vivานos! ¡Mi grado loco y blanco! ¡Como mi corazón, la alegría que alevida! Olé, olé, olá, volví de toda la vida, de la palada, todo en la cabeza, haciendo el control. Solo que te olvide, te gusta la canción, el día que me duela. Solo que te olvide, te gusta la canción, el día que me duela.